Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Se extiende por un día más la tregua en las FDI y el grupo AMAS allí en Gaza. Porque Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro de Israel, ha dicho tres cosas. La primera es, voy a seguir con este combate junto con todo el país porque así lo ha aprobado hasta que uno, terminemos con jamás, dos, hasta que liberemos a todos los rehenes con vida y tres, hasta que Gaza deje de ser una mierda para Israel. Suben las tensiones entre Bulgaria y la Federación Rusa porque no le fue permitido al avión del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia sobrevolar Bulgaria para llegar a la reunión de la AUXE europea. Todo porque en él viajaba la portavoz de la Cancillería María Zaharová. Todos los detalles en breve. De otro lado, la Federación opina que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, AUXE, se encuentra actualmente en un estado deplorable. La situación actual es consecuencia directa de los persistentes intentos de nuestros vecinos occidentales de asegurar su dominio utilizando descaradamente a la AUXE para impulsar agresivamente intereses egoístas y desviando deliberadamente el principio básico del consenso y la misma cultura de la diplomacia. Hermana del líder y dictador norcoreano Kim Jong-un rechaza las condenas al lanzamiento de sus misiles y advierte que vienen más en las próximas horas. Servicios de inteligencia del Reino Unido ha dicho en un reciente informe que Rusia ha enviado al campo de batalla una nueva división aerotransportada. El ejército ruso eliminó un tanque Leopard 1A5 de producción alemana. La defensa aérea de Ucrania en las últimas horas ha reportado que en la reciente jornada ha derribado 14 drones de los 20 lanzados por Rusia en un ataque nocturno. Irán y Estados Unidos preocupados porque el foco en Medio Oriente puede derivar en el desarrollo de un conflicto regional. Este 28 de noviembre ocurrieron dos accidentes consecutivos de aviones turbohélices Embraer E-120 en el aeropuerto de Kikoboga en Tanzania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que su país se ha vuelto más independiente de la tecnología occidental. Nuestros llamados socios, al menos así los llamábamos antes, pensaban que nos habían enganchado con una jeringuilla tecnológica y que nunca nos desengancharíamos. Pero gracias a los esfuerzos de gente como usted y sus colegas ha resultado posible. Y no solo es posible, sino que está ocurriendo con bastante rapidez. La India tiene la intención de incorporar un tercer portaaviones en su flota. Esta y mucha más información en el reciente segmento informativo que les vamos a presentar a todos ustedes a continuación. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Israel y el grupo palestino Hamas han acordado extender el alto al fuego en los combates por un séptimo día, comunicaron este jueves las fuerzas de defensa de Israel FDI. Según el comunicado, dice que a la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar el proceso de liberación de los rehenes y sujeto a los términos del acuerdo, el alto al fuego continuará. Como parte del acuerdo, Hamas deberá liberar al menos 10 rehenes por cada día adicional de pausas en los combates. Israel a su vez también liberará 30 prisioneros palestinos por cada 10 rehenes. En la declaración separada, el grupo palestino informó que se había llegado a un acuerdo para extender la tregua por séptimo día. Nos voy a poner en contexto qué es lo que está pasando entre Rusia y Bulgaria en las últimas horas y por qué la portavoz de Putin está echando chispas con ese gobierno occidental. Resulta, pasa y acontece que bueno, la delegación de la federación tenía previsto arribar con su delegación, con todo el personal desde Moscú en el cual viajaban la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Según el contexto de la noticia, dice que al parecer el gobierno de Bulgaria primero había autorizado sobrevolar para que participaran en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Pero sorpresivamente, luego de la autorización, cambiaron de decisión y echaron para atrás esa autorización y advirtieron que sólo permitirían ese vuelo sin la presencia de la portavoz María Zajarova, con lo cual fue calificado esto como un bocote por parte de las autoridades rusas. Y la funcionaria Zajarova condenó las acciones de Bulgaria por negarse ilegalmente a permitir el vuelo del avión en el que viajaba la delegación rusa y les obligó a tomar nuevo rumbo. Según ella, las autoridades bulgaras inicialmente permitieron el vuelo, pero luego cambiaron su decisión indicando que el avión sólo se le permitiría cruzar al espacio aéreo búlgaro sin Zajarova a bordo. Zajarova expresó su desconcierto por esta decisión y subrayó que es la primera vez en la historia que un país prohíbe la entrada no de un avión, sino de una persona en concreto. El avión de ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Larrot, se vio obligado a cambiar de ruta y llegó a Macedonia del Norte por Grecia. Esta decisión de las autoridades bulgaras plantea dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional y la práctica diplomática, según varios analistas desde el idioma eslavo. El incidente exacerba las tensas relaciones entre Rusia y Bulgaria, poniendo de relieve la renuencia de este último a cooperar y dialogar dentro de las organizaciones internacionales. Según Europa Press, las autoridades rusas han acusado este jueves a Bulgaria de mantener una postura estúpida tras negar el permiso sobre el sobrevuelo en su espacio aéreo en el que también estaba el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, debido a que, como ya se los habíamos dicho, iba la portavoz Saharová, quien hace parte de los funcionarios sancionados por Occidente desde el inicio del conflicto, y que iba en ruta hacia Macedonia del Norte para participar en una cumbre de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa hace pocas horas. Por supuesto que desde el Kremlin también se pronunciaron sobre este boicot. Fue el portavoz del presidente Vladimir Putin que ha dicho literalmente que lo acontecido con el gobierno de Bulgaria no se ajusta a ningún marco legal y recalca que es totalmente absurdo, llegándolo a calificar de estúpido las acciones de Sofía y que difícilmente puede explicar todo este entramado, dicen desde el Kremlin. Tras todo el rodeo del misterio y después de andar en el espacio aéreo de Grecia, Peskov le pidió a Sofía mesura y sobriedad sobre las decisiones que se toman a una instancia como esta. Estonia, Lituania y Letonia se negaron también a participar de la cumbre, la cual hace parte de la presidencia del organismo que encabeza el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrope. Rusia opina que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OXE, se encuentra actualmente en un estado deplorable. Fue las palabras que emitió el canciller. Estamos hablando del ministro de Asuntos Exteriores del país ruso, Sergei Larrope, que ha dicho en las últimas horas que dentro de poco más de un año el acta final de Helsinki de 1975 cumplirá 50 años y a este respecto lamenta constatar que la OXE se acerca a la fecha de este aniversario en un acto deplorable y sus perspectivas siguen sin estar claras, fue lo que declaró en una reunión de cancilleres de la organización celebrada en la capital de Macedonia. La situación actual es consecuencia directa de los persistentes intentos de nuestros vecinos occidentales de asegurar su dominio utilizando descaradamente a la OXE para impulsar agresivamente intereses egoístas y destruyendo deliberadamente el principio básico del consenso y la misma cultura de la diplomacia. En Skopke, según el jefe de la diplomacia rusa, tras el fin de la Guerra Fría surgió una oportunidad histórica para aprovechar plenamente el potencial de la OXE, convirtiéndola en una plataforma para la cooperación europea lo más amplia posible. Pero según en palabras del funcionario, desgraciadamente las élites se han arrogado el derecho a decidir el destino de la humanidad y han tomado una decisión miope, no a favor de la OXE, sino a favor de la OTAN, a favor de la filosofía de la contención de los juegos geopolíticos de su macero. La OXE de hecho se está convirtiendo esencialmente en un apéndice de la OTAN y de la Unión Europea. La organización, admitámoslo directamente, está al borde del precipicio. Lavrov afirmó que uno de los componentes de esta línea fue la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este, iniciada tras la disolución del Pacto de Varsovia, aunque se creía que el fin de la confrontación bipolar privaba a la OTAN de su razón de existir. Aseveró Lavrov que los países de la Alianza y de la Unión Europea han destruido con sus propias manos la dimensión político-militar de la organización, refiriéndose a la agresión OTAN contra Yugoslavia, que formaba parte de la OXE, así como la separación de Kosovo-Servia, sin realizar ningún referéndum en el 2008. La OXE se está convirtiendo en un apéndice de la OTAN y de la Unión Europea. Hay que reconocer que la organización está al borde del precipicio, planteó la simple cuestión de si tiene sentido invertir en revitalizarla. La pregunta es, ¿tiene sentido invertir esfuerzos en su revitalización? Haciendo la pregunta, ¿será capaz algún día de adaptarse a las realidades objetivas del desarrollo global? Concluyó en esta reunión. Vladimir Putin dijo este miércoles que Rusia está desenganchándose rápidamente de la jeringuilla tecnológica de Occidente, a pesar que los llamados socios confiaban en que no sería capaz de hacerlo. Cito las declaraciones de Putin. Nuestros llamados socios, al menos así los llamábamos antes, pensaban que nos habían enganchado con una jeringuilla tecnológica y que nunca nos desengancharíamos. Pero gracias a los esfuerzos de gente como usted y de sus colegas, ha resultado posible y no solo es posible, sino que está ocurriendo con bastante rapidez, afirmó el presidente durante una reunión con científicos. Putin señaló que, gracias a la necesidad de sustituir los productos importados del extranjero, los fabricantes rusos de aparatos científicos y tecnológicos obtuvieron un mercado y sí hay mercado. Entonces, hay un incentivo económico para producir más. Cuando se podía comprar todo en el extranjero, no había mercado nacional, destacó el presidente que recalcó la importancia de esta tendencia. Nuestros llamados socios, al menos así los llamábamos antes, pensaban que nos habían enganchado con una jeringuilla tecnológica y que nunca nos desengancharíamos. Pero gracias a los esfuerzos de gente como usted y sus colegas, ha resultado posible. Y no solo es posible, sino que está ocurriendo con bastante rapidez. El líder ruso subrayó que es necesario que en el mercado nacional haya competencia, lo que calificó de algo importante y agregó que es muy simple, primitivo, pero en general funciona. Me doy cuenta de que hay algunas cosas únicas que pueden producirse en ejemplares únicos. Sin embargo, cuando hablamos de producción en masa, debe haber competencia para garantizar la calidad manifestó. El mandatario visitó la exposición del proyecto Nuestro Laboratorio, en el que se presentaron 110 unidades de equipos científicos de 17 proveedores líderes en Rusia y Bielorrusia. El catálogo electrónico del proyecto incluía unos 19.000 productos de más de 5.000 empresas de diversas esferas. ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a avanzar y nos vamos para Corea del Norte. Kim Jong-jong, hermana y mano derecha del líder coreano. Kim Jong-un criticó este jueves las condenas del reciente lanzamiento de un satélite espía de Corea del Norte y rechazó la propuesta de Estados Unidos de volver a la mesa de negociaciones, informa la agencia de prensa AFP. Además, a propósito de la reciente puesta en órbita del satélite de inteligencia norcoreano, el Malin-Yong-1, que logró tomar imágenes de la casa blanquilla del Pentágono, aseguró que Pyongyang lanzará más satélites y otras armas. Fue la advertencia que lanzó hacia Occidente. Cito las palabras de Pyongyang. La soberanía de un estado independiente nunca puede ser el tema de una agenda de negociaciones y, por lo tanto, Corea del Norte nunca se presentará cara a cara con Estados Unidos. Para ese propósito, sostuvo Kim Jong-jong en un comunicado difundido por los medios locales. Las declaraciones de la funcionaria se producen pocas jornadas después de que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, estamos hablando de Linda Thomas Greenfield, calificara el lanzamiento del satélite espía norcoreano como una acción ilegal e imprudente que amenaza a los vecinos de Corea del Norte en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la diplomática del norte reiteró la oferta de Washington a dialogar con Pyongyang sin condiciones previas al afirmar que Corea del Norte puede elegir el momento y el tema para las negociaciones. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han señalado este jueves que la Federación ha iniciado el despliegue en Ucrania de una nueva división aerotransportada en el marco del conflicto con Ucrania. Dicen los servicios de inteligencia del Reino Unido que las tropas aerotransportadas de Rusia han iniciado probablemente el despliegue recientemente de la creada división de la Guardia Aerotransportada rusa. Además, subraya el informe de que estos efectivos habrían sido enviados a la provincia de Gerson. También anuncian, dentro de este contexto informativo, que el ministro de la Defensa ruso, aquí mencionan a Sergei Chuyu, habría mencionado en agosto del 2023 los planes para crear esta división que había sido reducida en 1998 a una brigada. Antes de apuntar, según Reino Unido, al parecer serían cinco brigadas, destacan, pero también dicen los servicios de inteligencia británicos que pudieran no estar bien entrenados para la batalla como si lo estuvieran en otras épocas. La Defensa Aérea de Ucrania en las últimas horas ha reportado que en la reciente jornada han derribado 14 drones de los 20 lanzados por Rusia en un ataque nocturno. Según el organismo, la defensa acusa que Rusia lanzó los drones de fabricación iraní desde el territorio ruso y lo ha hecho en varias direcciones. Noticias de última hora. El ejército ruso eliminó un tanque Leopard 1A5 de producción alemana utilizado por los militares ucranianos. El primer carro de combate de este modelo destruido por las fuerzas rusas, el soldado del primer ejército de tanques de la Guardia de Rusia, frustraron un intento de las fuerzas de Ucrania de llegar a la línea del frente en la dirección de Kopyansk y destruyeron un tanque Leopard 1A5 en combate, comunicó el Ministerio de la Defensa ruso este jueves. Desde el organismo, sobrallaron que los militares recibieron premios y varias condecoraciones estatales del combate. Según Forbes, el tanque podría pertenecer a la 44 Brigada Mecanizada del Ejército Ucraniano. En un video publicado en las redes sociales, se ve cómo el tanque atraviesa un campo y recibe ráfagas de disparos. Al mismo tiempo, se reportó que el primer impacto contra el tanque pudo haberlo provocado con una mina. Como consecuencia del impacto, el tanque sufrió daños en la urga izquierda y quedó inmovilizado. Aún no está claro si el vehículo podrá ser recuperado y así fue capturado posteriormente por las fuerzas rusas. Además, las imágenes muestran las trampillas del tanque abiertas, lo que sugiere que la tripulación podría haber escapado. Pero esto no se muestra en el video. Las tropas ucranianas recibieron de un consorcio alemán holandés danés más de un centenar de tanques Leopard 1A5 fabricados. En la década de 1980, Forbes señala que era inevitable que los militares ucranianos perdieran esos vehículos de combate. Pero destaca que la pérdida se produjo rápidamente, quizás apenas de unas semanas después de que los tanques entraran en combate por primera vez. Washington y Terán no quieren que el conflicto en Gaza derive en una guerra más amplia en lo que ha dicho funcionarios de ambas naciones en las últimas horas. Y está la preocupación que un error de cálculo en medio de la represalia, aunado al pensamiento de que cada bando cree que nadie quiere un enfrentamiento mayor, podría desencadenar esto en un conflicto regional, solo dos años después de que el mismo Estados Unidos terminara los conflictos en Medio Oriente y en Asia. No obstante, dicen desde los mandos militares de ambas naciones y desde el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, siguen vigilando el país persa, así como a los grupos que son financiados desde Terán, Hezbollah, Proiráníes, Milicias Iraquíes y los grupos adeptos en Siria. Se conoce que en las últimas horas Suecia destinará buques de guerra para contener a Rusia en el Mar Báltico y pone en defecto un alto tono en las relaciones de las naciones. El contexto informativo dice que Suecia, aunque no es miembro de la OTAN, ha anunciado su disposición a cooperar activamente con la Alianza para contener a la Federación y para esto Suecia ha decidido asignar barcos adicionales para patrullas conjuntas en el Mar Báltico. El ministro de la Defensa sueco, Paul Johnson, en declaraciones en la publicación PAP, destacó la importancia de este paso como señal disuasoria y estabilizadora para Rusia. Según sus palabras, a partir de diciembre de este año comenzarán las patrullas en el Mar Báltico con un grupo naval conjunto formado por los barcos de los países de Europa, los países bálticos y los países bajos bajo el mando de Gran Bretaña. En total, la agrupación incluirá 20 buques de guerra, incluida las dos corbetas de misiles suecas de la clase Bisbee. El grupo naval se llamó Fuerza Expedicionaria Conjunta Jeff. Johnson explicó que una agrupación de tan gran escala garantizará la protección de infraestructuras críticas en la región, en particular tuberías submarinas y cables de telecomunicaciones. A esto le podemos llamar un milagro. El 28 de noviembre ocurrieron dos accidentes consecutivos de aviones turbohélices Embraer E-120 en el aeropuerto de Kikoboga, en Tanzania. Con apenas unas horas de diferencia, ambas aeronaves sufrieron problemas en el tren de aterrizaje según un portal especializado. Primero, un Embraer E-120 de la aerolínea Unite Air Sansibar, con 30 pasajeros y 3 miembros de la tripulación a bordo, informó sobre problemas en el tren de aterrizaje al aproximarse en el aeropuerto de Kikoboga. Al descender, el tren de aterrizaje principal derecho falló, lo que provocó que el avión se saliera de la pista y se detuviera apoyado sobre el tren delantero. La panza del fuselaje y el ala de derecha, aunque la aeronave sufrió daños graves, ninguna persona a bordo resultó herida. Los pilotos, en cooperación con los responsables de la pista, hicieron todo lo posible para garantizar la seguridad de todos los pasajeros a bordo, declaró Sinua Caterina Mena, responsable de comunicaciones de la Corporativa de Tanzania Nacional Parks, cada seis horas después. Otro Embraer E-120 de Sinbar Airlines también resultó dañado cuando despegaba del mismo aeropuerto con 30 pasajeros a bordo. Al desplomarse su tren de aterrizaje, se salió de la pista y su ala derecha impactó contra un edificio antes de detenerse. En este caso, tampoco se registraron víctimas. Todos los pasajeros y la tripulación de ambos vuelos pudieron ser evacuados sanos y salvos. Las autoridades del país están llevando a cabo la investigación y averiguando los motivos de las averías. La India tiene la intención de incorporar un tercer portaaviones a su flota por un valor de casi 400 mil millones de rupias, es decir, unos 4.800 millones de dólares para aumentar la influencia en el Océano Índico en medio de la creciente presencia militar de China y Estados Unidos en lo que está diciendo Bloomberg. De acuerdo con personas que están familiarizadas con el asunto, se prevé que el nuevo buque de guerra puede albergar al menos 28 aviones de combate y helicópteros. Se trata del segundo buque de este tipo de producción en la India. El primer portaaviones de fabricación nacional, el INS Big Grand, se unió a la flota el año pasado. Fuentes del medio que pidieron no ser identificadas afirman que se espera que el Consejo de Adquisiciones de Defensa del país, presidido por el ministro de Defensa Ragnacin, apruebe la adquisición el viernes. Según sus palabras, la ampliación de la flota daría a Nueva Delhi mayor influencia, ya que le permitiría tener una presencia permanente en muchos lugares lejanos, especialmente en el Océano Índico, que ya está fuertemente militarizado, que tanto China como Estados Unidos y sus aliados despriegan allí cada vez más buques militares. Además, señalaron que India ya está llevando a cabo más patrullas, más buques de guerra, ante el aumento de preocupaciones por la creciente superioridad naval de Pekín. En este contexto, las fuentes también indicaron que el país pretende tener en su armada 160 buques de guerra para 2030 y 175 para 2035, con un costo estimado de 2 billones de rupias, es decir, unos 24 mil millones de dólares, añadiendo que actualmente 60 buques ya se encuentran en distintas fases de construcción. Los representantes del Ministerio de la Defensa y la Armada de la India declinaron a hacer comentarios respecto a esta información que ha sacado el medio occidental.